El nuevo Kia Cerato 2024 ya está muy cerca de llegar a Ecuador de hecho Ya arribó a Latinoamérica siendo su primer país, México Lleva algunos cambios interesantes estéticos, motorización Y además de eso algunas cosas en equipamiento Vamos a ver todo a detalle en el siguiente video Y además una fecha tentativa de llegada a nuestro país Vamos a ver Kia K4 ha llegado a Latinoamérica Para unirse a su hermano menor o a su nuevo hermano, el K3 Como la nueva propuesta de modelos de la marca coreana Este nuevo modelo llega para sustituir al popular Cerato Y espera revivir al sedan coreano que últimamente ha perdido popularidad dentro del segmento El nuevo Cerato o el K4 presenta un diseño fastback Con el nuevo lenguaje de la marca Opposites United El Kia K4 destaca por sus líneas rectangulares Y una parrilla frontal que presenta la Tiger Nose Muy similar a lo que la marca presentó en el caso del Kia K3 y el Kia K5 Además su tamaño es considerable Superando al Cerato de antigua generación Con un largo de 4.71 metros Y un ancho de nada más y nada menos de 1.85 metros Si vamos bajo el capó El K4 ofrece dos opciones en motorización Una primera versión 2.0 litros atmosférico De 147 HP Y una segunda versión 1.6 litros turbo De 190 HP Ambas versiones serían acoplados A una caja de transmisión manual de 6 velocidades Y una automática de 8 velocidades Si abrimos la puerta del Kia K4 Encontramos varias similitudes en su interior con su hermano menor El Kia K3 Presentando una pantalla de infoterimiento Que va acoplado a su tablero de instrumentos digital Además también presenta Compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay Eleva vidrios eléctricos Cargador inalámbrico Climatizador Bisona Cámara de reversa Techo corredizo Y además tendrá una capacidad en el maletero De 508 litros Nada mal para este segmento El Kia K4 Ya se encuentra disponible en México Como su primer país de arribo a Latinoamérica Y es desamblado en la planta de ese mismo país En pesquería Nuevo León Con una gama de precios bastante amplia Iniciando desde los 399,900 pesos mexicanos Es decir 20,431 dólares al cambio actual Para las versiones de entrada en transmisión manual Y por otro lado Para las versiones tope de gama O es decir la GT Line Encontramos precios desde los 561,900 pesos mexicanos Es decir 28,700 dólares al cambio actual Cabe destacar Que para las versiones más equipadas Es que se presentaría el motor 1.6 litros turbo El Kia Cerato Es uno de los modelos que se ha mantenido vigente en Ecuador Por lo que se espera que el nuevo Kia K4 Llegue al país para finales del 2024 o 2025 Y es que al igual que el Kia K3 y el Kia Rio Se espera que este nuevo K4 Arriba a nuestro país con un incremento de precio Ya me dirán ustedes abajo en los comentarios Que les parece esta nueva versión O el que será el reemplazo del Kia Cerato Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!